¿Qué es lo que ha pasado con la convocatoria? El temor de cada candidato es de que no haya piso parejo. ¿Por qué? Porque consideramos que todos tenemos una experiencia profesional, todos tenemos una experiencia académica también, porque algunos nos hemos dedicado al tema de procuración de justicia durante muchos años. Yo en forma personal estuve 27 años en la Fiscalía y consideramos que con experiencia podemos obtener una buena oportunidad para poder ser un buen candidato a la Fiscalía. Anticorrupción en mi caso. Oiga, ¿ha tenido, por ejemplo, diferentes acercamientos con colectivos que claman justicia en el Estado o con personas que, bueno, que precisamente se han posicionado respecto a irregularidades que existen o que se han presentado en la Fiscalía? Bueno, yo desde hace tres años estoy litigando. Me encuentro litigando, ejerciendo la profesión, independientemente de que soy académico de la Universidad Veracruzana. Cierto, 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 el clamor de la gente es que no tiene confianza en la institución, ¿verdad? Y bajo esa circunstancia, en mi entrevista yo decía, bueno, que se tome la mejor decisión, pero para que todos aportemos, ¿verdad? Y mejoremos las condiciones de la Procuración de Justicia. Todos tenemos, ¿verdad? Que aportar algo, ¿sí? Sí, cierto, la gente, la gente tiene menos confianza en la institución, tiene menos confianza en sus servidores públicos también, por todos los actos que se han visto, ¿no? Ese es como el reto, ¿no? Poder acercarse otra vez a la ciudadanía y que tengan confianza en esta institución. Exactamente, ese es un clamor popular y yo lo patenté en mi entrevista. En mi entrevista yo dije, bueno, hagamos esta legislatura, que haga lo propio y nosotros los funcionarios, los que hemos estado al pie del cañón muchas veces, que cumplamos y cumplamos bien, ¿verdad? Que la gente vuelva a creer en las instituciones, que vuelva a creer en sus funcionarios públicos, ¿verdad? Porque hemos caído en un bache, desgraciadamente hemos caído en un bache de incredibilidad hacia las instituciones, hacia los funcionarios. Y bajo esa circunstancia yo creo que todos tenemos que aportar algo. ¿A usted qué lo motiva o por qué quiere ser fiscal? Mire, yo me formé en la institución hace más de 30 años. Yo empecé desde ser un testador de servicio social, fui meritorio, sé lo que es ser oficial administrativo, sé lo que es ser oficial secretario, sé lo que es ser ministro público, he escrito en un juzgado menor, he escrito en primera instancia, sé el tema de la policía porque fui coordinador regional de la policía, fui su procurador, fui ministro público en cinco zonas distintas. Estuve en la zona norte, en la zona centro Córdoba, en la zona centro Jalapa, en la zona centro Veracruz, estuve en el sur, en la zona de Cuerza Cualcos. O sea, recorrí cinco zonas y conozco la problemática del Estado. ¿Verdad? Me motiva a ser lo que sé que puedo aportar con mi conocimiento, con mi experiencia, puedo aportar, ¿verdad? Este, algo fundamental. Por ejemplo, yo he sido un crítico, por ejemplo, hay que modificar el modelo operativo que tiene la Fiscalía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con la experiencia que yo he estado, no podemos completar muchas cosas dentro de la institución. Por ejemplo, he sido docente en el centro de formación profesional y muchos secretarios que hoy son mis, hoy fiscales, pasaron por mis manos en mi enseñanza. ¿Verdad? Otros trabajaron conmigo, ¿saben cómo se debe de trabajar? Por eso considero que puedo aportar un granito de arena para mejorar las condiciones de la Fiscalía. Sobre todo, yo estoy participando en la Fiscalía Anticorrupción. Oiga, ¿y hay algo más que desea agregar? No sé si quiera contarnos un poquito de la estrategia de trabajo. Ahorita me mencionaba algo de eso, precisamente. Sí, mire, por ejemplo, yo he visto que en algunas zonas, por ejemplo, yo dije eso, la profesión como litigante, en alguna de las zonas se sigue haciendo arcaicamente lo que se hacía antes. Hace 30 años cuando yo ingresé a la Fiscalía, yo era de guardia. Había un secretario de guardia y un fiscal de turno. Entonces, todo lo que se recibía en el día se recibía al secretario de guardia. Hoy ya no hay secretarios, hoy hay fiscales. Entonces, sigue siendo lo mismo que hace 30 años. Tenemos que modificar el modelo operativo que se tiene. No es posible que un fiscal reciba todo lo del día, todas las denuncias del día. Les pongo el ejemplo. Si yo tengo un homicidio, si yo tengo detenidos, si yo tengo, por ejemplo, una persona desaparecida, con tantos protocolos que hay y tantas dirigencias que se deben de practicar, ya la guardia es, ¿cómo se llama? Podríamos decir que ya la guardia se vuelve muy pesada. Entonces, por ejemplo, hay que modificar eso. Hay que hacer por turnos, hay que hacer, digamos, que estén dos ministerios públicos, o dos fiscales de guardia. Hay que hacer que tengan personal administrativo, personal operativo. Hoy se debe de retomar el liderazgo en los temas de investigación. Hoy tenemos que establecer fiscales de investigación y fiscales de litigación que sean coayudantes de los investigadores en proceso. Hoy el fiscal tiene que integrar carpetas, ir a audiencias, ir a todo. La verdad que el modelo operativo como que es muy cansado e insuficiente. Por ejemplo, ustedes reciben su denuncia hoy, ¿cuándo la van a desahogar? Si el fiscal que le tocó, hoy va audiencia, y si tiene términos, y si tiene vinculaciones, y si tiene apelaciones. Por eso digo que hay que dividir las circunstancias entre este modelo que tenemos actualmente, es muy cansado que el fiscal pueda seguir o continuar con las investigaciones de un día para otro, o dos días después. No, 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 por ejemplo, ustedes reciben su denuncia hoy, ¿cuándo se la desahogan? Si el ministro público tiene que ir a las audiencias. Entonces, cuando vuelve otra vez, le está de guardia otra vez. O sea, hay modificados los modelos objetivos que se tienen en la fiscalía. En muchas de las zonas donde el trabajo es intenso, por ejemplo, Veraculco, Atacuaco, Costa Rica, Córdoba, Orizaba, ¿verdad? Es... y además hay un mínimo de fiscales. Por decirlo así, yo cuando fui secretario en el ministro público hace 30 años, éramos siete secretarios, dos fiscales, ¿sí? Para atender toda la zona de Córdoba. Hoy en día, por ejemplo, hay zonas donde no hay más que cinco fiscales, tres auxiliares de fiscal y para de comprar. O sea, la población ha aumentado, ha aumentado la población, y además, ¿cómo se llama? No han aumentado el número personal. Y eso es lo que se integra más carpetas hoy en día. Por ejemplo, Veraculco. Debo entender que al año tienen que integrar fácil, 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 fácil en toda la zona de Veracruz, como 12.000, 14.000 carpetas. Pregunto, ¿cuántas se van a juicio? Sí. Ok. Perfecto. Y el tema de investigación ha quedado un poco rezagado. Entonces, hay que volver a ser líderes en investigación. Que se privilegie esa trilogía investigadora. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.